No me mires los ojos Ni me mires las manos Ni mires la hermosura Que pudiera tener Mírame, mírame más adentro Con los ojos del alma Mira mis sentimientos Y mi modo de ser La belleza del cuerpo Como flor se marchita Pero siempre perdura La belleza interior Por eso no me mires los ojos Ni me mires las manos Esa es solo la casa En donde vivo yo Mírame, mírame más adentro Mírame, mírame más adentro